Con la mitad de los besos que yo te daba La vida entera podrás vivir Con la mitad del cariño que yo te tengo Podrás calmar el dolor Y no quedarte en el mundo con mucha pena Con mucha angustia y pidiendo amor Pero sé que tú vas a pagar lo que debes Y me sales debiendo tanto Ni con todas las cosas que tienes Me cubres la deuda que me está matando Con la mitad de mi vida Ni media copa aquí me vengo a tomar Por esos años felices Cuando en tus brazos Me fui enseñando a sufrir y amar Porque a pesar de tus cosas Que nunca sepas lo que es un cielo sin sol Porque a pesar de tu engaño A Dios le pido Te falte todo y te sofre amor Pero sé Que tú vas a pagar lo que debes Y me sales debiendo tanto Ni con todas las cosas que tienes Me cubres la deuda que me está matando